Jesús Castro Marte y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, coincidieron este viernes en que la única vía para salir a corto plazo de la crisis sanitaria generada por la incidencia de coronavirus es la vacunación, por lo que llaman a la ciudadanía a acudir a un centro de inmunización que sea el más cercano. Leticia Díaz tiene la historia. El obispo Jesús Castro Marte entiende que el rebrote de coronavirus registrado en los últimos días evidencia la inconsciencia ciudadana para respetar las medidas y que la única solución inmediata es la vacuna. Hay que tomar conciencia de eso, yo creo que hay que tomar una jornada de publicidad, mercadear ese sentido, que los jóvenes asuman un compromiso de vacunarse. De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, insiste en que la mejor solución para disminuir los contagios es la responsabilidad personal e individual sobre el tema. Que sepa que esto es una terrible enfermedad, que si nos contagia realmente las consecuencias son de muerte. Mientras que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, reiteró que las autoridades serán drásticas en el cumplimiento del distanciamiento y de protocolos en los comercios. Entendamos y veamos los efectos de cuando se producen estas aglomeraciones, cuando dejamos de usar la macarilla, cuando no mantenemos la distancia. Entonces es un tema que los dominicanos tenemos que hacer conciencia. Este jueves inició el nuevo horario de toque de queda y demás medidas para el Gran Santo Domingo, a fin de disminuir los contagios que ya alcanzan un 27.10% de positividad. Leticia Díaz, CDN.